Entonces me dice ahorita se va a acostar aquí, es lo que siempre hace, se acueste, me agarro todos estos dos asientos. Quisiera creer que ese es nuestro avión, un Airbus 380 de British Airways, no se ve mal desde esta perspectiva, pero no, mi favorito sigue siendo el 747. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye. 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 Ahí está la maris. Estamos llegando a Barajas. Hora local. ¿Qué horas? 836 y se ve vacío el aeropuerto ya llegamos ya llegamos bueno ya llegamos ya llegamos pues ya llegamos una vez Gracias.